Hola, bienvenidos a mi canal Heidi Family Vlogs. Hoy en este vídeo te voy a estar enseñando cómo es la pequeña decoración que escogí para Pascua para Easter este año 2023. Les voy a ser sincera nunca he decorado así como nunca había decorado para primavera como pueden ver aquí. Si no han visto ese vídeo les voy a dejar en la descripción de ese vídeo aquí abajito el vídeo para que le hagan clic y ya los va a llevar directo al vídeo. Bueno pues también sería mi primera vez que estoy decorando para Pascua. Estos son los tres conejitos que estuve escogiendo. Pues miren este lo compré en Target y me costó a cinco. Bueno no dice aquí pero sí costaba cinco. Este conejito lo compré en el último vídeo que ustedes miraron que andábamos escogiendo decoración de Pascua de Easter. Les enseñé y pues sí efectivamente este agarré. Se me hizo bien curiosito los ojitos. Bien tierno también costó cinco. Y este me costó un dólar en la tienda Dollar General. Pues ustedes miraron que siempre si lo iba a agarrar que me gustó para ponerlo en la chimene que contrastará pues con lo demás que tenía de rosita. Ahorita les voy a mostrar en donde realmente los voy a colocar. Aquí vamos a estar poniendo pues como el les acabo de decir unos conejitos y vamos a ver cuál se mira mejor. Ya que estás aquí en este momento del vídeo no olvides suscribirte si no lo has hecho. Darle like el dedito para arriba y pues darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no te lo pierdas. Y pues por supuesto si tienes algo que decirme házmelo saber en los comentarios. Aquí pues también en la parte de abajo. Muchas gracias a las nuevas personas que están llegando. Ya de poco a poquito pues somos más. Pues esta familia se está haciendo más grande. Muchas gracias por el apoyo. Manos a la obra como se dice. Vamos a empezar. Actualmente así se encuentra mi casa, mi sala. Así está la decoración como la última vez que la dejé pues de la primavera que decoramos para primavera. Así muy rosado, muy tierno y pues ahorita se mira muy oscurito porque está lloviendo, está chispiteando como ustedes pueden ver por ahí por la ventana. Está todo chispiadito y pues ahorita está chispiteando. No tengo una mesita de centro de mesa por el niño que pues todo me anda agarrando. Aquí me puse en otra posición pues para otro ángulo. Como les decía no tengo centro de mesa porque mi hijo pues me da miedo de que se golpee con las esquinitas. Que pues la verdad que para que tenga suficiente espacio para que juegue porque también le pongo una mesita aquí con dos sillitas y ahí pues también puede ver tele, jugar y pues yo también lo estoy vigilando. Lo estoy mirando en lo que estoy en la cocina y pues así se mira. Ahorita les voy a mostrar que ahí voy a estar poniendo solamente los conejitos. A ver qué conejitos me gusta más para ahí. Lo primero que vamos a hacer es quitar los dos portarretratos que tengo que es de mi matrimonio y el de mis hijos. Aquí están. Estos los vamos a hacer a un ladito por mientras pero si no me convencen pues ahí cambiamos. Este conejito el más grande pues lo vamos a estar poniendo por aquí. Voy a mover un poquito lo vamos a poner por aquí para que contraste pues que se mire como que haya más algo aquí porque pues acá hay más cosas más grandes. Y ahora el... no sé cuál de los dos poner aquí. Creo que lo pongo aquí o este lo voy a mover. Este candelabro lo voy a mover para acá en la esquinita. Y creo que a lo mejor aquí se miraría bonito este conejito. Vamos a mover esto un poco para acá. Creo que se mira bien o este porque ya es mucho blanco pues también pero también hay rosita. Los dos modos se miran bonitos. Creo que me voy a quedar con ese conejito. Se mira muy bonito. ¿Cómo les parece así con ese conejito o con este? A ver, vamos a quitarlo y poner este. A ver cómo se mira. Pero se me hace que contrasta mejor el otro, el que tengo aquí en mi mano. Porque ya quedaría pues con lo demás que hay que es así como porcelana y pues como el conejito de madera como que no. Voy a poner este conejito para atrás. Miren, así se mira, así quedó nuestra chimenea, nuestra pequeña decoración de Pascua. Este lo voy a estar poniendo por aquí. Aquí lo puse por si me lo agarra Caleb pues que no me lo llegue a quebrar. Pero lo más seguro que nada más es un ratito que lo voy a dejar ahí porque Caleb lo va a agarrar. Lo va a querer rayar con sus crayolas o quitarle el collar de bolitas. Les voy a hacer el mini tour de mi sala ahora con la nueva decoración pues que puse. Aquí está. Espero que les guste y que ustedes también pues que hagan una pequeña decoración. Pues así como yo la estoy haciendo, no muy grande. Como dice el dicho, las pequeñas cosas hacen la diferencia. Me gustó mucho. Se ve bien tierno, bien curiosito. Ahora vamos a pasar a la cocina porque necesito organizar el cajón donde pongo mi organizador de utensilios que es tenedores, cucharas y los cuchillitos. Entonces, bueno, vamos ahora a la cocina. Este es lo que les estaba diciendo. El Rubén los compró pues en... Los compró en Costco. Y a él le encanta, le encanta que sean, le gustan mucho pues que sean gruesos de aquí porque a la hora de agarrar nieve, a la hora... Aunque tengamos ya la cucharita especial para la nieve, él no sé, no la agarra y él prefiere usar una cuchara y le cae gordo que de aquí se doblen las cucharas o lo que sea. Y se encontró esas que son gruesas y pues le gustaron y me dijo aquí te traje este paquete y las otras pues ya las tiras. Pero y aquí en este cajón tengo, miren aquí mía, este es mi organizador de pues de utensilios y esos ya los tengo desde hace muchísimos años. Desde que nos fuimos a rentar nuestro primer apartamento, los compramos solamente un paquete de cuatro de cada cosa. Y recientemente como solamente nosotros tres éramos, o sea no teníamos a Caleb, solamente teníamos, o sea cuatro de esas grandes, cuatro cucharas chiquitas, cuatro tenedores. Y mi suegra cada vez que venía pues como que no nos alcanzaba porque éramos bastantes y me regaló este paquetito de cucharas, son cuatro y venían con sus tenedores. Y pues entonces los voy a sacar y voy a meter esos, pero ya que los haya lavado. Pues aquí está, miren, son 20 piezas, aquí dice. Ahora vamos a sacar de aquí del estuche. Vamos a ver, vamos a ver, espero que sí funcione. Vamos a poner eso acá, miren. En esta caja traen los cuchillos, son cuatro piezas por cada uno, aquí están. Son cuatro, cuatro cuchillos. Bueno, son tres, pero el que está acá, cuatro. Las ocho cucharas, bueno, seis, siete, ocho con estas. Vamos a quitarle el plástico porque las voy a estar lavando. Y aquí están los seis tenedores también. Aquí ya están súper limpios, súper sequitos ya todos mis utensilios y pues ahorita les muestro el cajón. Bueno, lo primero que voy a hacer es sacar este, es acá y le voy a sacar todas las cosas. Voy a separar lo que no quiero y lo voy a lavar. En esta bolsa, sí, lo voy a estar poniendo las cosas que no quiero porque las voy a guardar. Estas cuchadas, bueno, este set los tengo desde el 2012. Estos fueron nuestros primeros set cuando nos movimos en nuestro primer apartamento aquí en Estados Unidos. Ya tienen bastantes años y pues ya es hora de renovar unos nuevos. Este set se lo compré a Kaylen cuando entró pues a la etapa de comer sólido. Pues miren qué bonitos, pues ya no los ocupa, ya los voy a guardar. Ya está limpia y seca. Miren, esta ya tengo también algunos añitos. He querido cambiar lo que es el cajón. No lo he medido para buscarme uno, pero sí, la verdad, quiero cambiar más adelantito. Y les voy a estar mostrando cuando lo haga. Ahora lo que vamos a hacer es poner, organizar todos los utensilios aquí. Y aquí vamos a estar poniendo todos nuestros cuchillitos porque como al final es lo que, lo último pues que estamos agarrando. Y me gusta aquí lo primero, poner las cucharas. Y ese cuchillito que me dio mi suegra que me usa para untar. Oye, si escuchan ruido, es mi hijo. Por ahí anda mi hijo. Este es para untar la mantequilla, mermeladas. Este me gusta mucho. Aquí lo voy a poner. Y por lo demás que me estuvo dando mi suegra, también lo voy a poner por aquí. Porque también son buena calidad, pues me gustan. Así, por si se llegan a necesitar. Y acá van a ser las demás cucharitas pues que de quellen y caler. Entonces lo vamos a ir poniendo por aquí. En nuestro cajón. Que también tengo que organizar. Ya traje mi aspiradora. Como miran, pues así. Y el caler lo acaba de echar. Como miran, pues a veces mi cajón tiene esas manchas. Cuando compramos la casa ya estaban esas manchas. Entonces lo voy a aspirar. Voy a estar volviendo a colocar este plastiquito. Y encima este otro, este otro transparente. Porque el de abajo siento que se mueve mucho. Entonces, pues este voy a ponerlo aquí en la esquinita. Y estas pinzas por aquí. Estos son los medidores. Los voy a poner hasta el fondo porque sí los uso, pero pues no todo el tiempo. Las, estas espátulas. Acá atrás, porque también casi no las suplizo. El este, el exprimidor, sí. Por aquí, esa es la, para la nieve. La cuchara para la nieve. Este es para agarrar la ensalada. Este es el exprimidor de ajos. Por aquí lo voy a estar poniendo. El abrelata. Este es un popote. Y trae su cepillito. Este es de Kaelin. Este es pues, ay, no me acuerdo la verdad cómo se llama. Pero es para las masas. Por aquí. Y este son rochitas como para untar la mantequilla. Sí. Y aquí también la voy a poner. Y así quedó nuestro cajón de la cocina. Pues ya acomodamos nuestro cajón. Espero que también les haya gustado. Si escuchan, así un ruido como de vapor. Es porque estoy cocinando. Estoy haciendo un caldo. Y pues miren. Aquí está. Ya me falta un poquito para echarle la demás verdura. Muchas gracias por haber visto este video hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Darle like a este video si no lo has hecho. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.